A la super lectura Como todas las mañanas hemos fracasado porque nuestros docentes son noctámbulos No, están online Están online y hay muchos que se esconden En México recién se están, son las 5 de la mañana Bueno, pero también tenemos espectadores de Europa ¿Ah sí? Sí ¿En Europa no ven? Sí, sí, en Europa ¿Te conté el chiste de José Ingeniero? No José Ingeniero estuvo en España con unos amigos José Ingeniero era un intelectual argentino, ¿no? Y bueno, más que un intelectual, ¿no? Médico era, ¿no? Médico era Y cuando sube al tren dice Adiós muchachos, me voy a Europa Era más malo que la peste Un día le hicieron creer a un hombre Que le habían dado un premio nacional de literatura Le fabricaron un periódico Donde el tipo parecía premiado Y el tiempo casi se vuelve loco, claro Al otro día se buscaba en todos los periódicos No se encontraba en ningún periódico Y dice ¿Qué raro un solo día? Sí, cabrón ¿A cuánto se vende ese cuadro? Este cuadro está regalado Bueno, casi 800 euros 800 euros Está regalado ¿Qué? ¿Qué le pasó a alguien? ¿Se te cayó otra vez de nuevo? Sí Es un dejado ¿Qué hacés? Este es un autorretrato Cuando estoy enojado No, 800 euros Estamos Vamos que lo tiramos Estamos de regalo Estamos en las rebajas de 850 Perdón, voy rápido Pero porque hay más No seas por la gran bruta Que se rompes eso Uy, muy despacito Uy, uy, uy Lo vas a romper No, no lo voy a romper Pero no se engancha Mira, pasa el otro Mira, mira lo que traje Qué bonitos cuadros, ¿eh? Cuidado Cuidado Concha Uy, por fin un estristi Cuánto tiempo Esperamos ¿Qué? Mira, cremoso Mira, mira, mira Mira, cremoso Ah, en lugar de las empanadas Y ya las tenemos ahora Y calentitas 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 ¿Qué? 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Sí, voy a necesitar un poco de martillo ¿Qué? ¿Qué? La mitad La mitad La mitad La mitad Las cosas Está rico, rico, rico ¿eh? Está para calentito Ahí está un dainey ahí Bueno, pero hay unos con más... como que todos iguales eso no existe que bonitos quedaron se los voy a mostrar a público hay que señalarlo hay que decir que están ahí porque si no no los ves que brisa acabo de comer turros gracias ¿se ven, Norma? ¿se ven, Norma? ¿se ven, Norma? ahora un poquito más abajo ahí detrás, es que detrás tuyo ¿podemos poner otro aquí? sí, claro buena idea poner el pizarrón estoy mirando un pintor ¿así? ¿se necesita? muy bien ahí no hay, no hay no hay el cuadro ahí no se puede colgar lo que podemos preparar es colgar sobre el techo no, pero los pequeños que tú tienes son un montón de pequeños ponerlos acá los pequeños son horizontales ahí toda la línea ¿quedan más? se puede pegar sí, sí lo quité de ahí porque te tapa la cara frente a la ah, es el ojo que lo pusiste así a propósito, ¿no? para la otra parte mira, ya hay 11 personas que nos acompañan desde Europa quizás hay alguno despierto temprano pero ya 12 ¿ves? aquí tenemos Paqui Robles dice buenos días magníficas pinturas queremos que mostréis más ¿que queremos qué? quiere ver más Paqui voy a poner ahora en la calle ¿cómo se llama? Paqui, ven a las 7 García de Paredes García de Paredes 86 86 86 una cafetería con paredes muy amplias cuadros grandes voy a poner cuadros de un metro por un metro unos 20 cuadros está linda García de Paredes dos no García de Paredes 83 86 86 ¿de qué barrio de qué barrio es? ¿de dónde es? de la Castellana García de Paredes voy a mostrar este mujeres obreras mujeres obreras de cuadrazo parece acrílico ¿no? aquí no son blodelarios y menaza tener una una pintura de menaza en nuestra casa es decir de ver pinturas de menaza de manera cotidiana debe tener un efecto ¿no? sobre cada uno no es una porque no es solamente no es una pintura ingenua no es una pintura ingenua pero también es el efecto también de la de la belleza de la complejidad del arte yo pienso pero que impacta el cuadro en la combinación irregular de los colores la combinación irregular dices irregular claro bueno pero las formas también ¿no? son muy muy interesantes todos esos personajes parece una riqueza que yo siempre veo al Bosco ¿no? al Bosco en versión de realismo psíquico este por ejemplo que es como un cuadro del Bosco este es un cuadro es como un cuadro del Bosco ¿no? algunos cuadros míos están están influidos por el Bosco el jardín de la delicia ¿no? viste donde hay mezcla personas con animales yo tengo varios cuadros de ese tipo más abstractos que es ¿no? pero hay una mezcla de personas y animales por aquí dicen que la envidia es por los pastelitos a estas olas Norma está al lado del Museo Sorolla yo cuando me acostaba con una mujer iba siempre con un collar de oro para que la chica dijera que lo que envidia era el collar de oro y no la cosa era comprensivo con los animales pero yo no me la jodí ¡no! ¡ah, yo no me la jodí! tenía un águila ¿Cómo se llama? Pregunta Se llama Mujeres Obreras Este cuadro Mujeres 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 ¿Cuál es la función del cuadro? ¿Por qué cuando te dejo de querer vos pensás que soy infiel? ¿Pero tú me dejas de querer? Es un supuesto. Es un supuesto para analizarlo. Es una interpretación para el mundo. Te utiliza. No entiendo por qué se manejó un traidor cuando él explica que dejó de querer. Dejar de querer no es infidelidad. Dejar de querer es dejar de querer. Antes me querías, sí. Antes te querías, pero no te querías. No soy infiel. No soy traidor. Claro, que no ha firmado para toda la vida. No, además estaba cansado y podrido de que fueran tan permas los de Podemos. De que no querían instituciones. Ajá. Que el discurso que tenían era anti-institucional. Ajá. Y para gobernar una institución no puede tener un discurso anti-institucional. Claro. No, además la digo, llaman traición, llaman infidelidad, pero el tipo dejó de quererlos. ¿Por qué cuando dejó de querer tú crees que es infidelidad? Bueno, ya acabó. A ver si podemos hablar ahora con más pasión. Claro, también para no preguntarse por qué el otro dejó de querer eso que tanto amaba. Bueno, por lo menos podrían hacer esa lectura. No va, no darle la razón a tu papá que te quiere tanto. No darle la razón nunca. Ya como ustedes ya creen. Por eso que me las aconseja, para poder ser teniendo padres, es una nueva razón. ¡Ay, qué razón que tenía papá! Una volvés, ¿no? ¡Ay, qué razón que tenía mamá! Cuando ustedes saben que la madre no tiene la razón nunca, ¿no? Bueno. Ahí se ponen contentos, ¿no? Muy contentos. Hay que saber mentir. Por fin mi hija me entiende, por fin mi hijo me entiende. Bueno. Juan Martín Mora dice, Creo que he visto realizar todas las pinturas que estáis mostrando. Sigo vuestras emisiones. Muy bien. Nos gusta la fidelidad. ¡Ve la fidelidad! Ah, hablamos un poco. Nuestra película Infidelidad tiene más de dos millones de espectadores. Hemos pasado a dos millones. Estamos a dos millones, diez mil. ¡Ay, no me parece nada de diez mil! ¡Y usted todavía no la dio! Así que hay entre tres mil y cinco mil espectadores por día, Omedia. Muy bueno. Muy bien. Tres mil y cinco mil. La ópera prima. ¿Qué ópera prima de amenaza? ¿Viste? Yo me gasto la primera vez, ¿no? Después ya... Me falta el problema. Pero si la se usa mucho la primera vez. Sí. ¿De poco volver? Ya la tenés sometida toda la vida. Ah. Deportes o no deportes. ¿Por qué? Sí, la primera vez es... Claro, es cierto, ¿no? Eso es lo que suele pasar. Yo he tenido más de mil pacientes que vinían al 50% porque la primera vez no había podido. Es que es muy difícil, hermano. Sí. La primera vez es una relación entre desconocidos. Claro. Tienes que tener confianza. Confiar en un desconocido es algo que está prohibido por la mamá. ¿Qué? ¿Está prohibido qué? Confiar en un desconocido está prohibido por papá y por mamá. Ajá. Y bueno, hay alguna hermana. No hables con desconocido. Ah, claro. Está prohibido, entonces. Claro. ¿Dónde? Son primas y primas. La mamá le dice, en el barrio se dice, tú estás de novia conforme te dice, no, mamá. Una tiene relaciones superficiales y ya te hacen novia. Eso es lo que le dices a tu mamá. Yo le dije eso a mamá. Hay que mentir. Hay que mentirle. Bueno, que además no se sabe si realmente... Yo cuando tenía una cuerda de cuerda de cuerda, mi mamá le decía, voy a estudiar mamá. Sí. Hoy nos reunimos con los hijos de la facultad para estudiar. Claro, porque cuando a veces que así que ibas a garchar te decía otra cosa, ¿no? Ella me decía que garchaban los animales. Que cuando iba a ser algo de hombre. Por eso, después que iba a ser algo de hombre. Claro. Aprende está el camino. Que la mujer se derretía con papá. La hipótesis del teorema. Después te costó toda la vida desarrollarlo. La vida de Norma hay que revisar, ¿eh? Porque ella es mi hermana mayor y siempre pensó que yo era un degenerado. Cuando yo era una persona de bien. Así que hay que investigar las presiones de Norma Menaza. El degenerado hay en ella. Fíjense en el PP. Acusa a todo el mundo de ladrón. Los andaluces no se lo perdonarán nunca. Nunca se lo perdonarán. ¿Lo que han hecho ahora? No haber ido a votar, claro. Porque fue porque no fueron a votar. Porque hubo la presión de la izquierda. ¿Entendés lo que te quiere? De la izquierda se me hagan. Son reprochadores. Son pedantes, fama. Son errores intelectuales. Se creen superiores. Una mierda, una mierda. Nunca, no se lo perdonarán nunca, ¿eh? ¿Recordaste lo que te digo? Algo como en Argentina. Estás mintiendo ahí, como cuando dijiste... Argentina tampoco. Es Mendizábal, lo de Argentina. Mirá que yo les avisé, ¿eh? Antes de la sesión le dije, Macri es mucho peor que el Ragoje. Y entonces no me dieron pelota. No te lo ramas. No, no es que yo no diga, es que a veces no me escuchan. ¿Entendiste? No, tú lo dejas siempre, además, filmado, grabado, la cosa que vives, decoro escrito. ¿Te gustó? ¿Te gustó como actor? Sí. ¿Te gustó siempre, vos? Mentir, mentir. Mentir, mentir. Difícil contestar, ¿eh? Viste. Difícil contestar. Pero como no soy la única... ¿Cuándo grabamos el Yo Pregunto? ¿Cómo? ¿Cuándo grabamos el Yo Pregunto? Viste, esta no quiere, está negada. Es negativa. Cuando quieran. Cuando quieran que me presto. Noche 279. Bueno, empezamos. Noche 279, querida. El desorden ha llegado a los rincones más ocultos de mi vida. Momentos en los que pienso que el desorden será lo que me matará. Alrededor de 40 cuadernos escritos a medias y miles de páginas a máquina. Todas desparramadas en 5 o 6 lugares a los cuales a veces ni siquiera tengo acceso. Tengo acceso. Necesitaría varios meses solamente dedicado a eso para poder saber qué es lo que dije y escribí durante estos 8 años en España que ya van a ser 9. Cuando tenía 8 años en España le pasaba todo eso. Te podés imaginar ahora como 44. Mamma mía, pobre de... Pobre de... Pobre de... También he comprendido que el desorden que se produce en mi vida por lo menos por la superproducción y no solo de escritos, pinturas, sino también una superproducción de amor, de deseo, de pulsión social, comunitaria. Lo interesante es que soy un hombre insoportable, también para mí. ¡Claro! Vivir así me cuesta este desorden, que por otro lado impide en parte que la gente se enamore verdaderamente de mí, ya que es muy fácil tener sospechas en mis amores. Pero sin embargo debo decir que si soy capaz de soportar el desorden y cierta falta de amor maternal, debo decir que en estos años no he envejecido. O peor todavía, estos años en medio de este desorden y esta aparente soledad, he rejuvenecido. ¡Aconseguen el desorden para rejuvenecer! Es un hijo de pobre. Es un antisistema. Dale. Sin darse cuenta, ¿no? Y eso me imagino es suficiente para soportar lo que sea. Tendré que pensar bien este asunto, en algún momento habrá que envejecer. Pero cuando hablas del desorden, ¿de qué desorden hablas entonces? El desorden mental. El desorden de la superproducción. Ah, claro, por eso. No, desorden mental no tuve nunca. Calcula que yo me psicoanalicé desde los 16 años, 17 años. Entonces el desorden mental no tuve nunca. Pero el desorden de la superproducción, que yo creo que me lo produjo el psicoanálisis, de ese desorden tengo. Yo creo que el psicoanálisis fue el que me llevó a abrir todas las puertas que me mostraba. Porque el psicoanálisis tengo otra puerta, pero no hace falta abrirlas todas. Yo abrí todas. Bueno, porque tenías esa capacidad de trabajo que podías sostener después el trabajo que significaba cada puerta abierta. Sí, es verdad. No voy a discutir con usted. Adelante. Que se acaba, acaba de salir el segundo tomo de la casi autobiografía, de casi un premio Nobel. Mostrémoslo. Que está genial, porque cuando haces referencia a eso, a estos primeros años de psicoanálisis, de lo que hiciste para poder mantener tu análisis, para seguir haciendo, para no interrumpir tu psicoanálisis. Cuenta lo del servicio militar. Lo del servicio militar, cuenta. Es la primera vez que tomaba anfetamina, me tomé tres y corrí tres vueltas alrededor de la casa del médico, que me tenía que revisar para el servicio militar. Cuando llegué al médico, te llevaba hecho una portería. Radiante, sudado, no podía respirar. Y el tipo dijo, ¿qué le pasa? No, que cuando me pongo nervioso, siempre me pasa esto. Y el tipo me dice, bueno, el servicio militar hay que hacer. Así que le voy a poner apto relativo, para que usted evite ir en barco y no haga los ejercicios fuertes. Le dice el servicio militar como apto relativo. Apto relativo. Apto relativo. Así me quedaba el tipo relativo. Yo lo besé y le dije, usted es mejor que mi padre, le dije a ti. Y así no abandoné mi psicoanálisis. Bueno, está genial. Hay los episodios sobre la juventud del autor. Son súper historias. Yo también fui joven para el FBI. Pues para conseguir el libro, pueden escribir a actividades arroba grupo cero punto info. Grupo cero punto info. Bueno, y si vienen personalmente a la escuela, se pueden encontrar conmigo, que el susto que se sema es definitivo. Para toda la vida. Ven. Vivir así, no, eso ya lo he leído. Morir joven, aunque sea a los 200 años, también es perderse algo de la vida. Así que en poco tiempo más tendré que decidir envejecer. Ya. No importa cuántos años viví, importa qué, hay que conocer todas las etapas de la vida. Envejecer no es malo, ya está. Claro, porque si mueres a los 200 años, pero joven, te has perdido parte de la vida. Parte de la vida, la vejez. Viviste a los 200 años. Que tampoco está mal, ¿no? A disfrutar todas las edades. No la mireza, no. Es que es nuestra, ¿cómo se dice? Decana. Ah. Digo que ella está empezando, está no. Está viviendo. Tiene apenas 8 años. Si lo medimos por la edad cronológica, sí, pero si no, no sé. Sí, sí. Bueno. Entonces. Reconozco en mi deseo, en mi deseo, reconozco en mi deseo, desear que todo lo posible de ser vivido como humano en estos tiempos me suceda de una u otra manera. Vuelvo a la máquina después de todo el día de juegos y tonterías y todavía con mi dolor de espaldas esta mañana, que si bien no me molesta, tampoco me deja de molestar. Tendría que poder escribirle una carta al director de la Biblioteca Nacional para decirle que vivo en España desde hace 10 años y es mejor para su cultura interior que trate de leer a uno de los mejores escritores en lengua castellana. Válgame Dios. ¿Qué tributo habré de ofrecer a vuestra majestad para ser leído en el orden que corresponde? Cuando me pongo así de tonto y de cruel conmigo mismo, recuerdo otros cristos que sufrieron toda la vida y aún en la muerte y no consiguieron mucho modificar la crueldad universal ni nada de eso. Entonces tengo que rescatar la historieta de morir abrazado en mi propia crueldad, porque ya otros lo han hecho y no ha servido para nada. Enjambre luminoso, tus besos siempre me desorientan. Cuando vuelvo de la luz de la noche, tus brillos dañan mi alegría de ser oscuridad. Tengo los espasmos del viento de tu nombre sobre mi corazón, los espasmos de tu llanto y de tu simple y hermosa, a la vez, locura infinita. En pleno vientre de mi saber está tu bondad por las cosas extraordinarias y ya ves, no te pido que vuelvas sino en los lastimeros sonidos de mi pluma abierta a la muchedumbre. Vuelve como una paloma fuera de la estación correspondiente y te volveré a amar sin haber sentido tu ausencia en lo más mínimo. ¡Anímate! El duelo es más tarde. ¡Ah! Llegarás mañana. Noche 280. Ella me pregunta a mí, cuando estoy totalmente dormido, si es bueno que me engañe. Yo, para que me deje seguir durmiendo, le digo que sí. Noche 281. Terares retorcidos por la maldad. Estoy envenenado. Ya no puedo morir. Enjambres mañaneros, lutos de miel, arcángel de la noche, padezco de quietud. No podré resolver lo que me pasa. No creo saber lo que me pasa. Y eso es poco poder, poco saber para reinar. El tipo siempre se preguntó, se quejaba de que tenía que seguir vivo. ¿Se preguntaba? Se quejaban, porque siempre me dejaban vivo. Me dejaban vivo mirando el horror. Yo tenía esa función, ver lo que ocurría, el horror. Ver cómo se morían los jóvenes, ver cómo se morían... Mirar, ¿eh? Ahora no lo sé, pero creo que es lo mismo. Lo que pasa es que ahora soy más sarcástico. Llamo jóvenes a los que veo que se van a morir. Hola, joven, ¿qué tal? Y lo que siento es que el tipo dura, tres afeitadas y se muere. Cosa que acierto siempre, ¿sabes? Cuando yo te mire y te diga, tenés tres afeitadas más, cagaste. Tres veces las perroquerías son tres afeitadas, ¿no? Así que dejá de ir a la perroquería. Adiós, te quedan tres perroquerías, ¿eh? Noche 282. Tengo ciertos poderes adivinos. Ciertos poderes mágicos. Y si no, ¿cómo hago para soportar esto? ¿Cómo hago para soportar a Cruz? Si no fuera algo mágico, algo mágico. No te ríes, ¿eh? Noche 282. Noche 282. Noche 282. Serpiente encasquetada. Dolor enorme del saber escondido de la nada. ¿Cómo me gusta perder el tiempo de la dicha? Es decir, nadie ha de querer volver a amar los rastros arteros de la nada. Es verosímil que el hombre hable de los disolventes y enfermizos roces perennes de los dichosos días del pasado, aquella situación terca del dolor ajeno, por todas partes alegremente llevado a tristezas marinas encontradas. Estoy en mí, luciérnaga enamorada del tiempo de los envueltos mariscales asesinados, en el que la vista del dolor hablaba del tiempo en que nos comíamos el amor. Ahora, ¿sabés vos qué querés ser el grito ahora? ¿Viste lo que haces? No le teme a ninguna combinación. No le teme. Es decir, no censura ninguna combinación. Es como si dijera Freud, tiene borrada la censura consciente. No censura. Hay combinaciones que está leyendo ella y yo no entiendo. Yo le escribí, pero hay cosas que no entiendo. Bueno, que ya entenderé. Tengo que crecer, tengo que crecer. No me maltrate más, te grito eso. ¿Qué querías hacer? Eso ya lo había cantado. Ese, no me maltrate más, cantar no me maltrate más. Eso está pasando. No me maltrate más. Estuvo genial, ya lo había cantado. Somos enojenos, inconscientes aflo de piel. Noche 283. Mis relaciones amorosas han llegado al límite de lo humanamente soportable. Quiero decir, están a punto de transformarse en otra cosa que relaciones amorosas. De aquí a que me salga una frase que sirva para algo, van a pasar varios días. Así que mejor dejo de escribir y hago otras cosas que me salen mejor. Y todo el mundo contento, tendremos que morir una vez, una vez más. Después, el resto será fácil. Muy fácil. Muy fácil. Mira Cruz, y no parar de sonreír, le gusta. ¿Cruz? Sí. Mirá, 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 mirá. Vení, Cruz, vení que le vamos a contar a la chica. Mirá. ¿Qué? Viste que yo cuento chistes, soy muy chistoso. Hay gente que no me aguanta. Virguía no me aguanta. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo, le dije, Cruz, sos una enana. ¿Qué es eso? Una broma. ¿Viste? Un chiste. Un chiste. Venga. Noche 284. Estoy al borde de grandes acontecimientos, sin saber específicamente cómo llegar al dolor de la comprensión definitiva del triunfo asociado al dolor de algunas separaciones, de alguna vejez. Estoy encandilado por poder soportar mi propio crecimiento. Esta vez llegaré todo lo alto y todo lo lejos que sea posible. Mis amantes no me detendrán. ¿No me...? Detendrán. 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 De detener. De detener. De detener. De frenar. Muy bien. Es una especialista, ¿no? Noche 285. En el momento donde el universo lucha por abrirse a nuevos universos, ella quiere que vayamos al cine. En el momento donde el universo lucha por abrirse a nuevos universos, ella quiere que vayamos al cine. Bueno, pero es esa del amante que pretende detener. Como si le pareciera poco en cine, ¿no? Cinematográfico, que el universo quiera encontrarse con otros universos. Más cinematográfico, eso no hay. Para ver las estrellas. Comienza a estar claro que dicha pieza formaba parte claramente de la compulsión a morir. Ahora pretenderá que sobrevivamos a su propio espanto de sí. Abandono todo a la primera construcción. Estoy solo, como los grandes hombres perdidos en alguna inmensidad para siempre. Si me animo a tener en cuenta frases escuchadas alguna vez, tal vez la experiencia no sea tan terrible como dicen mis escritos anteriores. Si soy un buen escritor, dentro de unos años todo el mundo querrá independizarse, ser su propio ser. No se debe forzar la máquina nunca más. España es así. Débil, romántica, reformulación política. Un hombre que en el pecho no tiene sentimientos sino un farol no puede romperse el pecho de dolor. Porque lo que venen son los sentimientos y no, como se cree, la luz. Vestido como para casarme una vez más, arrastro tras de mí un baile efervescente, loco de alegría por ser más. Bajar las ambiciones también es extenderlas, diseminarlas. Toda ley es resultado de la lectura de complicadas teorías, pero la ley aparece llana, sin rencores por el trabajo que costó formularla. Noche 286. Domingo por la tarde. Ya se han muerto todas las esperanzas. Solo queda el lejano bingo de la calle princesa, prácticamente inalcanzable hasta mañana a las 8 de la tarde. En estos casos lo único posible es ponerse a filosofar. Es tiempo donde los huecos pueden generar, generar fortuna, prestigio político. Espero poder comportarme a la medida del tiempo. Noche 287. Que no tiene medida el tiempo. Porque el tiempo que tiene medida es este, el tiempo el reloj. Pero el tiempo, el tiempo humano no tiene medida. Puede ser presente, futuro y anterior en cualquier momento. Mira lo que dice después. Aceptar la mortalidad, algo así como un límite sexual permanente, eso es lo que me ha ocurrido a mí. Quiere decir que eso que les parecía tan grande en mí, en realidad era una función sexual inhibida por el miedo a la muerte, a la mierda, un té azucarado exageradamente y ya voy por lo que de Dios queda en mí, y ya voy por lo que de Dios queda en mí. El amor, la vida, las ilusiones, las buenas educaciones, el orden, el progreso, la buena poesía, el buen vino, los amigos cordiales, las canciones, dos mujeres es todas. Y de paso, todas las mujeres, allá voy, allá voy, mi Dios, a destruirte, a colaborar en el plan atómico universal. El asunto de los extraterrestres, que está tan oculto, todos los países grandes tienen en secreto todo lo que descubrieron, los platillos, el material, esto y lo otro. Han vendido a empresas, por ejemplo a IBM, datos de cómo están construidos los platos que se estrellaron en la Tierra. Pero todo oculto, ¿saben por qué? Porque si existen los extraterrestres, deja de existir Dios. Y eso no les conviene ni a Estados Unidos, que no tienen ningún Dios, ni a Rusia, que no tienen ningún Dios. Pero no les conviene que no sean Dios. Por eso que Estados Unidos y Rusia están en muchos desacuerdos, pero de acuerdo total en que hay que ocultar los avances que se hacen en conexión con los extraterrestres. ¡Ay, Dios mío, cuánto sufrí! Sin darme cuenta, ¿no? Dale. Pero traes a Dios ahora. ¿Cómo? Acabas de traer a Dios. Sí, ¿qué crees que hay en la... El otro día le dije al portero del prostíbulo donde voy, ahí al casino, le dije, le dije, ¿sabes por qué Dios existe en todo el mundo? Me dice, no, porque los hombres de todo el mundo queremos ser Dios. Y después el chico se fue a la casa, estuvo con la mujer todo el día, analizando la frase de esa. Y vino al otro día y me dice, pero usted es mujer. Dale. Dios mío, Dios mío. Bueno, de Amelia, Dios mío, de Amelia. El amor para los ciegos, la vida para las mujeres, las ilusiones para los profetas, las buenas educaciones para los niños muy pequeños, el orden para la policía municipal, el progreso para los estados, la buena poesía para la academia, el buen vino para los ricos, los amigos cordiales para la burguesía, las canciones para sus cantores, dos mujeres para mi pasado, todas las mujeres para todos los hombres. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Ah, sigue. Yo me quedo con la locura. Quiero hacerle un monumento. Saltando y riendo sin sentido, sin sentido, saltando y riendo entre las bombas. Neutrones y megatones, para los enamorados del siglo, para los puercos que esperaban el advenimiento del hombre. Neutrones y megatones para ti, mi amor, que tantas ilusiones tenías con tus hombres, con tus pequeñas criaturas iguales a Dios, tanto poder para crear como para destruir, hizo que el hombre no se moviera nunca del mismo lugar, atravesado por tensiones en diferentes sentidos de la misma intensidad. Parado, clavado en el mismo ser desde hacía más de cinco mil años. Neutrones y megatones, mi gran amor, mi garchadora cósmica. Para ti, neutrones y megatones, la inversión sublime de los sentidos, lo que tenía que destruirnos, ha creado para nosotros dos, solos, este vacío de amor, este pozo infinito de ternura, esta noche interminable de dolor. Vivamos, mi amor, esta soledad construida para que triunfara el amor sobre la tierra. Fieras acorraladas, fieras acorraladas, somos infinitas fieras acorraladas, y el amor, la ilusión de volver a ser el corazón amado de la nada. Silencio y silencio para quienes han muerto en el cumplimiento de su deber. Buscar entre los coyotes las pequeñas palomas que se salvaron de la matanza ha de ser ardua tarea. Los coyotes son sublimes, depravadores de almas angelicales, y las palomas son propensas a morir por la paz, por la permanencia de la paz. Las palomas son capaces de hacer la guerra contra los sucios coyotes. Las palomas, mi amor, te tirarán el megatón y el protón por la cabeza, para que la paz continúe, mi amor, mi megatón extraordinario, mi sexo entontecido por la maldita reacción en cadena, contra todo, contra las cadenas, contra la opresión, contra el delirio, la guerra atómica, la destrucción para que el hombre mantenga su pureza, la muerte del hombre, para que el hombre conserve su dignidad. Viva la vida, y al que no se dé cuenta de que soy un genio, que me atribuya tener una mujer un pene, y nada lo podrá salvar de su ignorancia. Es inaguantable, no lo quiere nadie, pero ustedes sabrían, pasarlo en mi casa. Bueno, pero ha dicho, ¿no?, que el amor es para los ciegos. Para el amor, para los ciegos. No es lo que buscaba, quiero decir. Vale. Así lo mira. Muy bien, ¿eh? Mira, interesante, ¿no?, linda. Viste que no me la pasé todo el día apoyando. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero, por una proyección. Noche 288 La espalda me hace ruidos y tus ojos son todavía para mí en los sueños un misterio insondable. Me gustaría verte, tenerte entre mis brazos, recitarte los versos que escribí entre tus piernas. Me gustaría verte, temblar el temblor de tus caderas. Toda mujer, toda virtud, toda humanidad te recuerda. Cariñoso el tipo, ¿no? Noche 289 Querida, dos semanas después de mi gran retiro espiritual, las cosas no salen como yo las había pensado. Primero, el retiro no puede ser total. Hubieron personas que de ninguna manera quisieron interrumpir la relación terapéutica, con lo que me obligaron de alguna manera a trabajar tres días en Madrid. Los otros cuatro días, reflexiono en Arganda, la manera de ganar dinero. Lo de la consulta lo he solucionado transitoriamente, hasta septiembre, de una manera peculiar que imagino no será totalmente de tu agrado. Trabajo en tres consultas distintas, tratando, me imagino, de no deberle mucho a una sola persona. Despertando de una turbia melancolía que erró en mis entrañas desde la muerte de mi padre, he estado pensando que todavía quedan salidas para mí, que para mí todavía queda vida, nuevas vidas, nuevas palabras para mí. Entre lo perdido, me digo, he ganado eso, la posibilidad de recomenzar una nueva vida, un nuevo diálogo con el otro con mayúscula. Después de tantos, este, me repito, ha de ser muy jugoso. Como verás, me pasaré los próximos dos años viendo si algo quedó en pie. Después, me imagino, volveré a escribir encantados versos silenciosos. Yo he quedado en pie y eso me da la energía para comenzar todo de nuevo. Noche, dos... Es difícil, es un problema que está planteado en la película de los inmortales, este, lo que me pasa a mí. Que los inmortales lo que no soportan es ver morir a las personas amadas. A veces, algunos de ellos ni se enamoran para no ver morir. Porque, claro, vos tenés 30 años y los tienen 500, 600, 700. Bueno, claro, también pasa un poco eso. Claro, pero tampoco hace falta ser inmortal, ¿no? No. Si llegas ahí a los 120, imagínate todo lo que... Bueno, los 120 es su envidia, porque yo pienso llegar a los 150. Ah, perdón. No. No. Noche 290. Él, ayer, me lo dijo claramente. El próximo libro tuyo, en la colección que yo dirijo, te lo voy a censurar. Y yo sentí que él lo que quería con esa frase era precisamente incluirse en el próximo libro. Y por eso de ser un benefactor de la humanidad, escribí esta página. Me lo había imaginado a media tarde, protagonizando un gran accidente en la autopista Camino a Barcelona. Después di una clase delante de 14 personas y cuando estábamos evaluando la clase en el aula destinada a esos fines, se abre la puerta y el minúsculo hombre sombrío, con su cara que ríe, llora a la vez, nos cuenta cómo su hermano extraió su coche, un Alfa Romeo recién pintado a 180 kilómetros por hora contra un pesado camión lleno de mierda. Noche 291 Tengo que volver a ocuparme de la realidad, si no, no me dejarán ni una sola loncha de porvenir. Muchas veces había vuelto de la muerte, pero hoy he vuelto del espacio infinito y negro de la locura. Noche 292 Él me habla de ella como si yo fuera su empleado. En verdad, si sigo necesitando su dinero, terminará pidiéndome que no le escriba ni una sola carta más. Si no le escribo cartas, ella terminará amando cualquier basura y todo sin darse cuenta. Noche 293 Debo dejar de hablar de mis escritos delante de mis hijos, mis mujeres, mis parientes, mis alumnos, mis clientes y de toda persona ajena al local. Noche 294 11 de julio de 1983 Olga llegó a agradecerme el paraíso terrenal en el cual había vivido todos estos años. Paraíso terrenal. Noche 295 A veces oculto mis escritos para que se vayan salvando algunas personas. Pero ya no sé más a quién quiero salvar de sentir el desagrado de una escritura clara y valiente. Noche 296 A veces me sobrecoge un odio infernal contra mi propia sangre que sólo se puede explicar en las variantes del edipo tipo. Algo así como una constelación de panes abiertos a los conjuros de la soledad. Eso podrá ser el hombre malherido de la noche abierta a los apocalípticos poderes emblemáticos del saber de la noche porque la hora de ser ha sido colmada en el límite de la verosimilitud del hombre abierto a las posibilidades de asesinar asesinar escribir un poema. Noche 297 mire doctor mire doctor estoy casi muerto con dolores en todas las partes del cuerpo como si todo hubiera muerto cuando todo está más florecido que nunca pero ocurre doctor que ella no me ama ella ama a su madre ama a las mutilaciones de su madre la ignorancia todo me va bien como había pensado cuando joven pero ella no me ama entonces yo no puedo disfrutar de lo conseguido cuando te hundas en los sarcófagos humildes de la rabia ya nada nos unirá alondra de muerte alondra de muerte conseguiré huir ya lo verás me iré en algún verso para no volver te dejo morir tranquilamente de pena y de tonterías discutiendo con tu madre sobre el verdadero color de las hortalizas con la pasión de quien está a punto de dominar el mundo noche 298 es que tiene rayos es una noche que te dejan pensativa ¿no? si, si debo reconocer mis identificaciones no sé si del todo efectivas con grandes hombres con grandes negocios grandes historias el gran desorden que reina en mi vida es el equivalente simbólico y barato de algo grande el síntoma el desorden que no me permite vivir lo grande sino bajo la forma de gran preocupación por el gran desorden noche 299 debo comenzar a escribir sin parar por lo menos hasta la página 1000 para que mis palabras vayan teniendo su propio peso estoy educando a los últimos decadentes tengo que ser simple decir que no existirá otro renglón más allá de mis renglones como si la vida fuese esa quietud imposible veremos quien se queda con la boca abierta yo por la condena o ellos por mi habilidad para burlar la justicia divina ya que de eso se trata cuando está en juego el super yo varios son los asesinatos que tengo que cristalizar antes que se pongan seriamente a hablar de mi escritura así que cuanto antes mejor esta vez comienzo la tarea descuartizada hecho mil pedazos de mierda cristalina y olorosa a la vez esta vez ni venganza ni amor esta vez vengo por el oro por el intermediario sin barreras y nada me detendrá terminó la noche me habían herido me habían disparado a mansalva tenía trozos de balas y bien o bien balas enteras por todo el cuerpo algunos pedazos de plomo me llegaban a vísceras nobles y hasta mi propio cerebro fui alcanzado por el plomo del amor no tengo que olvidarme que más que escribir lo que tengo que hacer es saber qué hacer con todo lo que ya tengo escrito cientos de páginas que no encuentran su camino porque yo que tengo que poder darles la orden no encuentro mi camino y parece mentira que tanto tenga que ver la vida del escritor con su escritura en estos tiempos donde nadie tiene que ver con nada mucho menos con lo que produce como arte metáfora mandé vigilar a los seres queridos no sé cuánto tiempo más nos quedaremos en España pero lo que veníamos a hacer ya está hecho ahora lo único que resta es esperar Arganda es eso la espera silenciosa del que sabe realizado su trabajo un tiempo de espera donde también se podrán tener algunas ideas siento una pequeña ilusión ilusión y no tiene nada que ver y no tiene nada que ver con ser con ser y no tiene nada que ver con ser la ilusión que tiene no tiene nada que ver con el ser quiero ser director de una revista de psicoanálisis y poesía el resto todo está hecho ya caníbales y pequeñas bestias fueron domadas cuando emprenda definitivamente el camino de regreso nadie podrá decir que yo no he pasado por este país hijos libros árboles les dejaré de todo en total los 200 años que les vengo prometiendo hace 8 no poemas que rompan la armonía no establecida sino poemas que establezcan sin más una nueva armonía algo así como empezar de cero algo así es el error de poemas lee la frase anterior no poemas que rompan la armonía no establecida pero lo que quieren es romper la armonía hay que crear una nueva armonía no porque la armonía establecida está defendida por el brazo armado del estado burgués la policía y el ejército no se puede en cambio generar una nueva armonía si se puede porque eso no tiene vigilancia eso no claro nadie nadie la burguesía no piensa que pueda haber una modificación la burguesía ella surge en el proceso histórico medioevo burguesía no pero ellas creen que es eterna la historia existió hasta la aparición de la burguesía una vez que aparece la burguesía se acabó la historia ahora reina la burguesía por lo tanto una vez que no están dispuestos no han pensado no se defienden de lo nuevo lo nuevo siempre los sorprende yo he matado a varias vidas de generales no poemas que rompan la armonía no establecida sino poemas que establezcan sin más una nueva armonía algo así como empezar de cero algo así como nunca dejarse llevar por los sentimientos que indican el pasado histórico o bien personal que no se sabe cuál de los dos es peor noche 300 el perfume de la tarde hoy me recordó constantemente a mi padre estoy acorralado por todo el mundo en un momento donde lo único que deseo es todo el tiempo para la escritura a todo el mundo se le ocurre mi tiempo para sí y sin embargo no tengo que tener miedo de no poder porque he decidido poder quedarme crecer hacer crecer además quien no lo sabe se pondrán hundir todas las naves pero la poesía no noche 301 que bruto que bruto con el asunto de que la creencia de que posee la poesía el tipo se siente invulnerable ¿no? qué verdad cuánto he sufrido querida cuánto he sufrido noche 301 que no se me nota y no es verdad de que no haya sufrido bueno pero qué quiere decir sufrir no sé porque yo escuché hay mujeres que cuando se pintan son lindas sí pero escuché muchas veces decir amenaza sí que aunque había sufrido él decía que era que ahora ni se acuerda no no se acuerda y que es un poeta feliz sí la verdad casi y así cualquiera es feliz me acuerdo solo de los momentos dichosos sí de los momentos no no me acuerdo como si le pasaran a otros sí yo a veces pienso en estados de vida catastróficos pero es como si le pasara a otros eso en cambio cuando hay algún triunfo yo me pasa a mí mira qué bien viste al revés tuyo ¿no? sí pero por eso que he sufrido ¿no? es un poco es sufrido es sufrido por los que no comen pan que son la mitad del mundo es sufrido por los enamorados que no pueden hacer el amor es sufrido por las mujeres que están maltratadas usted dice por mí ¿y quién sufre por sí mismo? está piaté el que sufre por la cosa que le pasa a nadie está loco bueno es bueno ya vamos todos locos está mucho loco sí yo estoy preocupado por las cosas que pasan en el mundo por la guerra veo como los estados poderosos generan una guerra para vender armas escuchame los farmacéuticos generan enfermedades para vender drogas para vender y después están en contra de la marihuana no es un mundo psicótico total psicótico total los pesticidas los los elementos que le ponen a las plantas para que no crezcan bichos son derivados de los gases que usaron en la guerra para matar a gente son derivados uno de los grandes laboratorios compró todos los gases de eso y está generando insecticidas mortales para el hombre mortales ahora me acordé que el gas mostaza hicieron una una experiencia en la guerra que lo que agarrar el gas mostaza te quemaba todo y ellos intentaron hacer una contrarreacción y entonces insectaban gas mostaza en pequeñas dosis generando anticuerpos entonces esos soldados sufrían menos la consecuencia del gas mostaza la primera experiencia como una vacuna hicieron hicieron como una vacuna biopatía pero entonces cuando se toman esas medidas no piensan en el futuro solamente piensan en el beneficio no pueden empezar en el futuro cuando tienen una bomba atómica boluda 350 mil muertos y 400 millones de infectados pensaron en ganar la guerra eso y la ganaron no nadie piensa en el futuro que nadie piensa en el futuro nadie porque si pensaban en el futuro todos los discursos políticos serían más moderados pensando que si te votas después tenés que cumplir lo que decís nadie piensa por eso incumplen incumplen porque nadie piensa llegar y nadie piensa ser votado son todos mentirosos después llegan no votan pero es mentir no pueden cumplir nada porque no tienen procedimiento no tienen nada no tienen tienen subvención el que más subvencionado es el que gana el que más dinero consigue para la campaña es el que gana perdón es muy antisistema esto que digo bueno pero está bien de todos modos son ideas que están circulando digo no exactamente las tuyas pero que hay ideas de antisistema que están circulando bastante últimamente no digo cada uno desde a su manera pero hay muchas ideas antisistema no si mientras en las paredes si pero con buena letra eso claro eso es el punto que viene claro esa es la diferencia que hacemos son las dos menos veinte dos menos veinte vámonos vámonos chau esta noche recital a las diecinueve que se le ocurrió poner otros poemas así que tened cuidado para saber las cosas que voy a leer a las diecinueve Olga comentó aquí ¿qué? Olga dijo es un libro para tener en la mesa de noche y leer una noche por vez un libro de cabecera que escritura gracias así que tenemos dos mil para dos mil noches y trescientos noventa y tres de repuesto dos mil noventa trescientos noventa y cuatro Juan Martín Mora dijo a mí me da pereza ordenar lo que tengo escrito por eso escribo cosas nuevas publicándolas ¿qué dice eso? Juan Martín Mora dice que es contenta y que escribe poco ¿qué? que escribe poco si todo lo que escribe pero publica que escribe poco no se puede